Música Bueno, llevamos dos meses y medio desde que comenzamos este proyecto del síndrome de Peter Pan y también ya tenemos nuestro logo oficial del síndrome de Peter Pan Hola, soy Gabriela Menariotí, soy la diseñadora gráfica de este proyecto soy la encargada de hacer la imagen a esta serie, el síndrome de Peter Pan hoy vine a que vean los logos que había hecho y toda la línea gráfica que se va a utilizar para esta serie Hablando de una cosa por otra, Andrés dijo lo siguiente Yo me he puesto la meta personal, a ver si la podemos cumplir, de que el 13 de julio arranque esto La verdad, eso no pudo ser posible, hoy estamos a 20 de julio, pero no contamos con tantas complicaciones La verdad, es parte de todo este proceso que estamos viviendo, es una nueva experiencia Estamos saliendo de nuestra zona de confort Y por salirnos de esa zona de confort Es que la preproducción está llevando mucho más tiempo de lo programado Pero bueno, no todo es mala noticia En todo ese intervalo de tiempo hemos tenido reuniones con la persona que se va a encargar del arte Sí, Ivo Barrasa, director de arte y Frank Flores, escenógrafo Algo que me gustaba un montón de la idea de la Casa de Santos es que está súper saturada y es una cosa vieja Sí, cabal, una cocina Bueno, de qué paleta de color de lo que trae aquí Y vos ves a doble pintura de pared la Casa de Santos, o sería... La Casa de Alex, sí, yo con doble pared pisada También se contrató a otro miembro importante del equipo Nos referimos a Stephanie Escobar Quien está trabajando como asistente de dirección La familia va creciendo cada vez más Hemos tenido giras en radio, en televisión Hacer el llamado a los castings Terminamos haciendo tres castings abiertos, públicos Han desfilado más de 100 personas Y no ha sido nada fácil Había gente que actuaba muy bien Pero no encajaba en el perfil físico del personaje O viceversa Al final, sí, se hizo una primera preselección Se llamaron a esos preseleccionados Para ver si tenían química entre sí Para ver si se miraban como familia, como amigos Y de ellos terminamos cerrando trato con varios Y yo los veo bastante motivados Y eso me alegra, eso sí es un avance Hacer cosas que pongan en alto el país De verdad que es algo que para todos debe ser muy valioso Marcar historia en mi vida Marcar historia en el Salvador Ojalá si se puede Y hay que meterle Y me siento bien con el personaje Me siento identificado Estamos terminando Vamos casi como un 80% del trabajo El mecanismo de la pantalla es muy sencillo Levantamos esta pieza Allá topa Habíamos pensado que estas piezas fueran nobles Esto era pintado acá Esto era pintado acá Pero por la forma de las cuerdas Son piezas únicas Así que esperamos que nos vaya bien Porque la verdad Han pasado muchas cosas Estamos disfrutando el proceso Estamos aprendiendo mucho Y ya se viene lo mejor Así que pendientes de estos videos Detrás de Peter Pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!